Deja de ser un tonto, ¿cómo reconocer señales de manipulación en las relaciones? Hola chicos, soy Pamela Raquel, y hoy vamos a hablar de algo que, si eres un hombre, seguramente has experimentado en algún momento, la manipulación en las relaciones. Sí, manipulación. Esa palabra que muchos prefieren evitar porque, seamos honestos, es más fácil hacerte el ciego y seguir siendo un tonto que abrir los ojos y enfrentarte a la realidad. Pero si estás aquí, es porque estás cansado de que te vea en la cara. Entonces, quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar hoy puede cambiar por completo la manera en que ves tus relaciones. Y si al final te gusta lo que escuchas, no olvides darle un me gusta al vídeo y suscribirte al canal para más contenido que te abra los ojos. Vamos a por ello. 1. La manipulación no es amor, es control. Escucha, si estás en una relación donde constantemente sientes que no puedes ser tú mismo, o si te encuentras cambiando tu comportamiento para evitar conflictos, esto no es amor, es manipulación. Amor es aceptación, amor es libertad. Si te encuentras caminando sobre cáscaras de huevo para no molestar a tu pareja, te tengo una noticia, estás siendo manipulado. Las manipuladoras son expertas en disfrazar sus deseos de, preocupación, por ti. Te hacen sentir que sus demandas son por tu bien, que si no haces lo que ellas quieren, es porque no las amas lo suficiente. Te están controlando, amigo. Y si sigues pensando que eso es normal, entonces lamento decirte que has estado siendo un tonto. Es hora de despertar. 2. Reconoce el juego de la culpa. Las manipuladoras son maestras en jugar la carta de la culpa. ¿Alguna vez te has sentido responsable por la infelicidad de tu pareja, aunque tú no hayas hecho nada malo? ¿Te has encontrado disculpándote por cosas que ni siquiera son culpa tuya? Este es un truco sucio de manipulación emocional. Te meten en la cabeza la idea de que todo es tu culpa para mantenerte controlado y a la defensiva. Y cuando te tienen ahí, es mucho más fácil para ellas salirse con la suya. Deja de disculparte por cosas que no son tu responsabilidad. Deja de cargar con culpas que no te pertenecen. Si sigues permitiéndolo, no solo estás siendo un tonto, estás destruyendo tu autoestima y tu dignidad. 3. La amenaza de abandono como herramienta de control. ¿Te han dicho alguna vez, si no haces esto, me voy? Esta es una de las tácticas más comunes de manipulación. Juegan con tu miedo al abandono para conseguir lo que quieren. Pero te lo digo ahora, si alguien te amenaza con dejarte a menos que cumplas con sus caprichos, esa persona no te ama. Esa persona te está utilizando. El verdadero amor no se basa en amenazas ni en condiciones. Así que, la próxima vez que escuches esa frase, da un paso atrás y evalúa tu relación. Si te quedas bajo esas condiciones, no estás siendo valiente, estás siendo un tonto. Y créeme, mereces algo mejor. 4. Identifica las señales de gaslighting. El gaslighting es una técnica de manipulación psicológica donde te hacen dudar de tu propia realidad. Te hacen sentir que estás loco por tener ciertos pensamientos o sentimientos. Por ejemplo, si le dices a tu pareja que algo te molestó y ella te responde que estás exagerando o que te estás imaginando cosas, eso es gaslighting. Es una forma de control mental, diseñada para hacerte dudar de ti mismo y depender más de ella. Si te encuentras constantemente cuestionando tu cordura porque tu pareja minimiza tus sentimientos, abre los ojos. No estás loco. Estás siendo manipulado. 5. Uso de halagos y promesas vacías. A veces, la manipulación no viene en forma de críticas o amenazas, sino de halagos y promesas vacías. Las manipuladoras pueden ser increíblemente encantadoras cuando quieren conseguir algo. Te llenan de elogios y te prometen el cielo y las estrellas, solo para luego incumplir esas promesas. Y tú, como buen tonto, sigues creyendo que, esta vez, va en serio. Pero deja de ser ingenuo. Si las palabras no vienen acompañadas de acciones consistentes, son solo aire. No te dejes manipular por palabras bonitas y promesas huecas. 6. La técnica del silencio. El tratamiento del silencio es otra táctica común de manipulación. Tu pareja deja de hablarte, te ignora por completo, y te hace sentir invisible hasta que cedes y haces lo que ella quiere. Esta es una técnica infantil, y sin embargo, es increíblemente efectiva para aquellos que no saben reconocerla. Si te encuentras haciendo malabares para ganarte su atención otra vez, mientras ella se queda callada esperando a que te doblegues, adivina qué, estás siendo manipulado. No le sigas el juego. En lugar de suplicar por su atención, mantén tu dignidad. Alguien que te ama de verdad no te castigaría con el silencio para obtener lo que quiere. 7. Si lo hacen, no están en la relación por ti, sino por lo que pueden sacar de ti. 8. El precio de ignorar las señales. Aquí es donde muchos de ustedes se equivocan. Ven las señales de manipulación, las sienten en su instinto, pero las ignoran. Tal vez porque creen que con el tiempo cambiarán, o porque tienen miedo de estar solos. Pero déjame ser brutalmente honesta contigo, si sigues permitiendo que te manipulen, no solo estás perdiendo tiempo y energía, estás perdiendo tu vida. Cada día que pasas en una relación tóxica es un día que nunca recuperarás. Y mientras sigas siendo un tonto que se deja manipular, nunca encontrarás a alguien que realmente te valore. 9. ¿Cómo recuperar tu poder? Si te reconoces en alguno de estos puntos, es momento de actuar. Lo primero es reconocer que estás siendo manipulado. El siguiente paso es establecer límites claros y comunicar tus necesidades sin miedo. Y lo más importante, no tengas miedo de alejarte de una relación que no te hace bien. A veces, el mejor acto de amor propio es dejar ir a quien no te valora. Recupera tu poder. Deja de ser un tonto que se deja manipular. Eres más fuerte de lo que piensas, y mereces una relación basada en respeto y amor genuino, no en juegos de control y manipulación. 10. Conclusión, hazte cargo de tu propia felicidad. Al final del día, la única persona responsable de tu felicidad eres tú. No pongas tu felicidad en manos de alguien que te manipula. No sigas siendo un tonto que cae en las trampas de la manipulación. Es hora de que te hagas cargo de tu vida, que te valores y que elijas relaciones que te nutran en lugar de drenarte. Deja de ser un peón en el juego de alguien más. Empieza a jugar tu propio juego, y verás como tu vida cambia para mejor. Si has llegado hasta aquí, mi amor, comenta a continuación con la palabra 100% o algo más para hacérmelo saber, para confirmar que has recibido el conocimiento del vídeo hasta hora. Para más temas interesantes, suscríbete al canal, dale, me gusta, al vídeo y compártelo más tarde. Continuemos. A veces, las señales son tan sutiles que pasan desapercibidas, y tú terminas siendo el tonto de turno, jugando el papel que te asignaron sin siquiera darte cuenta. Así que, si estás cansado de sentir que te toman por idiota, quédate conmigo. Vamos a descubrir cómo reconocer las manipulaciones encubiertas que pueden estar destrozando tu vida sin que te des cuenta. Y si te gusta este tipo de contenido, dale un, me gusta, al vídeo y suscríbete al canal. Empecemos. 1. La manipulación sutil de la comunicación. Primero, hablemos de la manipulación en la forma de comunicación. Es posible que tu pareja no te grite ni te insulte directamente, pero utiliza técnicas de comunicación pasivo-agresivas para hacerte sentir mal. Puede hacer comentarios sarcásticos, usar el humor para menospreciarte o decir cosas que te hacen cuestionar tus decisiones. Esto es manipulación encubierta. Si constantemente te sientes herido o confundido después de una conversación, es posible que estés siendo manipulado. La manipulación no siempre tiene que ser evidente y directa, puede ser un goteo constante de negatividad disfrazada de broma o preocupación. 2. La comparación constante con otros. Si tu pareja constantemente te compara con otras personas, haciendo comentarios como «Mira cómo él trata a su novia» o «Ojalá fueras más como él», te está manipulando. Este tipo de comportamiento te hace sentir que no eres suficiente y que necesitas cambiar para cumplir con sus expectativas. La comparación es una herramienta de manipulación poderosa que se utiliza para bajar tu autoestima y hacerte sentir inseguro. ¿Y sabes qué? La inseguridad te hace más fácil de controlar. Si te encuentras en esta situación, es hora de abrir los ojos y darte cuenta de que nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos comparándote con otros. 3. Exageración de sus problemas para obtener simpatía. La manipulación también puede venir disfrazada de victimismo. Tu pareja puede exagerar sus problemas y dificultades para ganarse tu simpatía y manipularte para que te enfoques exclusivamente en sus necesidades. Esto no solo desvía la atención de tus propios problemas, sino que te hace sentir culpable si no estás ahí para ella todo el tiempo. Es un truco sucio para monopolizar tu tiempo y tus emociones. No te conviertas en un terapeuta emocional gratuito a costa de tu bienestar. Recuerda, una relación es de dos, no de uno tomando y el otro dando hasta quedar seco. 4. Uso estratégico del tiempo y la disponibilidad. La manipulación no siempre es verbal, a veces se manifiesta en la gestión del tiempo y la disponibilidad. Tu pareja puede cancelar planes en el último minuto, dejar de responder a tus mensajes por días o hacerse demasiado ocupada cada vez que necesitas apoyo. Este comportamiento te mantiene en un estado constante de incertidumbre y dependencia, preguntándote cuándo te prestará atención de nuevo. Este juego de ir y venir es una táctica de control que te mantiene enganchado, siempre esperando y tratando de ganarte su tiempo y atención. Si alguien te hace sentir que tienes que luchar por su tiempo, esa persona te está manipulando. 5. La manipulación financiera, controlar el dinero para controlarte a ti. Si vives con alguien que utiliza el dinero para controlar tus decisiones, estás siendo manipulado. Esto puede ser tan sutil como hacerte sentir culpable por gastar en tus cosas o tan evidente como negarse a compartir gastos para obligarte a depender de ellos financieramente. El dinero es una herramienta de poder, y aquellos que quieren manipular no dudan en usarlo, para mantenerte bajo su control. Si te encuentras limitado en tus decisiones financieras porque temes una reacción negativa, es momento de reevaluar tu relación y establecer límites claros. 6. La técnica de, tira y afloja. La técnica de, tira y afloja, es otra táctica manipuladora comúnmente usada. Tu pareja te da afecto, atención y amor cuando quiere algo de ti, y luego te lo retira una vez que lo consigue. Es un ciclo de dar y quitar que te deja constantemente buscando su aprobación y afecto. Este vaivén emocional te mantiene en una montaña rusa de emociones, donde estás enganchado a los momentos de felicidad que te ofrece, mientras ignoras el dolor y la incertidumbre que viene después. Si notas este patrón, debes darte cuenta de que estás siendo manipulado, no amado. 7. La técnica de, quiero pero no puedo. Esta es una táctica clásica de manipulación donde tu pareja finge que quiere darte lo que pides, pero siempre encuentra una excusa para no hacerlo. Puede decir cosas como, realmente quiero pasar más tiempo contigo, pero mi trabajo me consume o, me encantaría ser más cariñosa, pero no puedo evitar mi pasado. Estas excusas crean una falsa esperanza en ti, haciéndote pensar que las cosas van a mejorar eventualmente, cuando en realidad nada cambia. Esta táctica te mantiene atrapado en un ciclo de esperar algo que nunca llegará. Si alguien constantemente tiene excusas para no mejorar la relación, entonces no está comprometido con ella tanto como tú. 8. Hacerte sentir responsable de su felicidad. En una relación saludable, ambos individuos son responsables de su propia felicidad. Sin embargo, una persona manipuladora hará que te sientas como si tuvieras que cargar con su felicidad en tus hombros. Te hará sentir que, si no estás ahí para ella en todo momento, si no haces lo que ella quiere, entonces la estás fallando. Este tipo de manipulación emocional te mantiene atrapado en una relación tóxica porque te sientes culpable de dejarla. Deja de ser el salvavidas emocional de alguien que no se preocupa por tu bienestar. Mereces alguien que pueda manejar su propia felicidad sin usar la tuya como combustible. 9. Manipulación a través de los celos. Los celos pueden parecer un signo de amor, pero en realidad, a menudo son una herramienta de manipulación. Si tu pareja constantemente te acusa de coquetear o te pone celoso de manera intencionada, está utilizando tus emociones en su contra. Este tipo de manipulación te mantiene inseguro y te hace sentir que debes probar constantemente tu lealtad y amor. Los celos no son románticos, son un signo de control. Si estás en una relación donde los celos son un problema constante, necesitas reevaluar si es realmente amor o simplemente una táctica para mantenerte bajo control. 10. Establece tu propio camino y no tengas miedo de alejarte. La clave para evitar ser manipulado es establecer tu propio camino. Sé claro con tus propios valores, tus límites y lo que esperas de una relación. No te dejes desviar por tácticas de manipulación encubiertas. Si algo no se siente bien, confía en tus instintos. Y sobre todo, no tengas miedo de alejarte si te das cuenta de que estás siendo manipulado. A veces, la mejor manera de recuperar tu poder es abandonar una relación que no te hace bien. No eres un tonto por dejar a alguien que no te respeta, al contrario, demuestras valentía y amor propio. Conclusión, aprende a reconocer las señales y actúa con determinación. Chicos, la manipulación en las relaciones puede ser devastadora, pero solo si lo permites. Aprende a reconocer las señales, tanto las obvias como las sutiles, y no tengas miedo de confrontarlas. No seas el tonto que sigue cayendo en las mismas trampas. Toma control de tu vida, establece límites claros y, sobre todo, no permitas que nadie te haga sentir menos de lo que realmente vales. Si te sientes atrapado o manipulado, actúa con determinación y no temas poner fin a lo que no te sirve. Tu felicidad depende de las decisiones que tomas hoy. Si te gustó este contenido, no olvides darle un me gusta y suscribirte al canal. Juntos seguiremos descubriendo cómo evitar las trampas de la manipulación y construir relaciones más saludables y genuinas. Nos vemos en el próximo vídeo.